Amapula, Amapula, Amapul ne'sño hauanga Amapula, Amapula, Amapul ne'sño hauanga Pobres carne, wag, chascane, wag, wag seño hauanga Pobres carne, wag, chascane, wag, seño hauanga amigos de todo el Perú, te saluda amigo Papicha Corazón para invitarles para el tercer aniversario y lanzamientos Panitones Palca este sábado 20 estaremos cantando nuestras mejores canciones en complejo Santa Rosa, así es amigos de todo el Perú, amigos de Huancabelica, Ayacucho Cusco, Apurímac, Andahuaylas les invitamos de todo corazón amigos para este sábado 20, no te olvides, este sábado 20 en complejo Santa Rosa de Santa Anita, estaremos cantando nuestros Santiago, Carnavales, Huaynos tu Papicha Corazón ahí estaremos hasta las últimas consecuencias con Panitones Palca, no te olvides te esperamos